Y también nuestros amigos de Orto Health nos están enviando una rodilla pediátrica Es totalmente de sistema mecánico y si se fijan es una rodilla pequeña, si la podemos comparar con el tamaño de mi mano Si se fijan, es compacta y es de cuatro barras Obviamente para un niño, pues esto le puede provocar muchísimo desempeño Ya que por la estructura va a ser muy segura y muy rápida Y la ventaja es que no pesa tanto, entonces esa es una muy buena ventaja en este sistema mecánico pediátrico Así es que aquí en OrtoMex también ya tenemos disponible nuevas versiones de rodillas, así como tanto pies Como prótesis completas para los pequeñines Si estás interesado en algunos detalles o alguna información sobre estas rodillas o algún adaptador protésico No dudes en comunicarte a nuestro WhatsApp o a nuestra página oficial